Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Otolino, soy cirujano general y cirujano de trauma y de verdad que me siento muy honrado y muy complacido por esta invitación al 40º Congreso del Colegio Dominicano de Cirujano y quisiera expresar además mi agradecimiento a mi querido amigo José Ramón Domínguez por la consideración. Me corresponde hablar acerca de manejo integral del abdomen abierto y les voy a explicar más o menos de qué va esto, un enfoque mucho más general en el manejo o las estrategias de este tipo de pacientes, alguna declaración de interés y yo creo que lo que probablemente vayamos a hacer en lo sucesivo, es decir, cuando utilizamos o no inteligencia artificial para crear nuestras presentaciones. Quiero comenzar hablando de un enunciado que, bueno, un gigante, no solamente del trauma, sino también del manejo abdomen abierto, como es el doctor Rao Ibaturi, comentaba en una de sus publicaciones en que la técnica del abdomen abierto es uno de los grandes avances en los últimos tiempos y tiene grandes aplicaciones en el manejo diario del paciente, no solo con trauma, sino también un paciente críticamente enfermo. Y él habla de grandes avances totalmente. Estamos, digamos que sometidos a una, a lo que muchos han llamado Big Data, que es un gran, una gran cantidad de información acerca de un tema y la mejor manera de uno administrar esa gran cantidad de información es consolidarla precisamente en protocolos integrales que vean al paciente de una manera un poco más amplia. Sin embargo, les voy a explicar más o menos de qué consiste este protocolo. Y es que el manejo integral del abdomen abierto es un concepto bien amplio en la atención del paciente con esta, con esta entidad. Que comienza con una indicación adecuada y esto es poderosamente importante porque el paciente con, no todo paciente tiene la necesidad de dejar el abdomen abierto, pero a su vez no todo paciente se le puede cerrar el abdomen dependiendo de su condición. Así que la indicación del abdomen nos debe quedar sumamente clara al momento de efectuar y de allí, pues se van sumando todas las patas de una gran mesa que va a soportar a este paciente. Comenzando entonces por protocolo de cierre diferido de la cavidad abdominal, el control infeccioso, el soporte nutricional y el soporte psicológico, que no solamente es importante para el paciente que estamos tratando, sino para el equipo. Esta estrategia de manejo integral del abdomen abierto no es nueva y fue descrita por el Dr. Luis Fernández hace algunos años e inclusive comparada con la estrategia de cierre temporal convencional. Y fíjense cómo hubo muchos ítems que mejoraron sustancialmente cuando uno aplicaba el manejo integral de estos pacientes. Es decir, el promedio de la presión intraabdominal, la mortalidad, el síndrome de estrés respiratorio, fístulas, etc. Pero una de las cosas más importantes que ha logrado cambiar el manejo integral del abdomen abierto es tanto los días de cierre que se reducen sustancialmente como la probabilidad de que un paciente sea cerrado una vez que lo dejamos abierto. Porque debemos entender y recordar que cuando dejamos el abdomen abierto debemos pensar de qué manera lo vamos a cerrar, porque fisiológicamente ese abdomen debe estar cerrado. Siguiendo entonces con la estrategia mía, vamos a hablar un poco de algunas de las indicaciones de esta entidad. Y es que el abdomen abierto está súper claro que debe dejarse de esa manera aquellos pacientes que tienen hipertensión intraabdominal, ya sea que tengan o no síndrome de compartimiento abdominal. Y existen otras condiciones, algunas de ellas traumáticas, como lo son la cirugía de control de daño, los defectos traumáticos de la pared, el paciente no tiene pared, o aquellos casos infecciosos donde está la peritonitis severa, la faseitis necrotizante o inclusive la pancreatitis necrotizante. Yo quisiera presentarles unos datos del IROA, que es el registro internacional de abdomen abierto que incluye muchos pacientes de los distintos continentes, América, Europa, Asia, inclusive algunos de África. Y fíjense lo que recogen de un número de 740 abdómenes abiertos reportados completamente en este registro, pues fíjense que la peritonitis representa con creces el 51%. Más de la mitad de los casos son atribuidos a peritonitis, seguido del trauma. Y si hacemos una apreciación, nos damos cuenta de que la enfermedad infecciosa e inclusive la inflamatoria, como lo es la pancreatitis, sin duda sobrepasan el 60% de estos pacientes. Sin embargo, debemos tener claro que existen razones fisiológicas o anatómicas para que ese paciente requiera un abdomen abierto, como lo es el edema intestinal masivo, la inestabilidad hemodinámica, el empaquetamiento o sobre empaquetamiento y obviamente las condiciones infecciosas que son más importantes, que lo hemos venido conversando anteriormente, como es por ejemplo la peritonitis o aquellos pacientes que usted tenga la necesidad de volver a entrar a esa cavidad abdominal. Volviendo un poco al tema de las estadísticas, y aquí le pongo los datos, los últimos datos reportados por Iroa, que salió hace pocos meses, de hecho en este año, a principios de este año, ya con un número mayor de pacientes, 1183, y solamente tomando en cuenta tres continentes, el americano, Europa y Asia. Y fíjense qué característico es que, si bien es cierto, la batalla la están dando tanto la peritonitis como el trauma, pero vemos un comportamiento bien interesante, donde en América, si bien la peritonitis sigue siendo la principal causa de abdomen abierto, pero prácticamente está seguida muy de cerca del trauma. Y eso marca una diferencia con, por ejemplo, con Europa, que la segunda causa es algún problema vascular abdominal seguido del trauma, es decir, segunda y tercera causa, pero que en el continente asiático, pues sin duda alguna también el trauma es la segunda causa. Así que poderosamente importante tener en consideración estas dos fuentes etiológicas del abdomen abierto. Algunos criterios propuestos por Mark Berry y colaboradores para hablar de abdomen abierto, ellos los clasificaron como mandatorios y o discrecionales. Nosotros pensamos que más bien son absolutos o relativos, dentro de los cuales se encuentran el aumento de la presión intracranial o la presión intratoráxica al cierre, la inestabilidad modinámica, el edema intestinal masivo, el cierre apretado, el empaquetamiento o sobre empaquetamiento y la reintervención planificada. Y en los casos relativos, es decir, que no siempre pudiéramos dejar el abdomen abierto, está la peritonitis, pero en sus fases iniciales, porque más avanzado, obviamente, muy probablemente ese paciente necesite dejar el abdomen abierto, la transfusión masiva, la triada de hipotermia, coagulopatía y acidosis, que anteriormente se llamaba la triada mortal, y ahora con la inclusión de la hipocalcemia, es el rombo de la muerte y, por supuesto, lesiones múltiples. Veamos algunas de estas condiciones, y empezando por el aumento de la presión intracerebral, o en este caso, intratoráxica, al cierre. Fíjense, aquí estamos haciendo una prueba de cierre de un paciente con un gran defecto de la pared abdominal, y debemos preguntarle al anestesiólogo o anestesista cómo está la presión intratoráxica, porque sin duda hay un cambio significativo. Muchos autores hablan de que puede existir un aumento hasta del 50%. Y fíjense, este video, qué interesante, donde habla del aumento de la presión intracraneal al momento de una prueba de cierre. Esto es un paciente que estamos tratando de cerrar o haciendo una prueba de cierre, un paciente con un trauma que tiene un captor de PIC. Y si ven el dibujo de acá abajo, ven que aumenta de 16, 17, 18, llega hasta 19 milímetros de mercurio la presión intracraneal registrada por el PIC al momento que nosotros hacemos la prueba de cierre. Esto es condición sine qua non para que ustedes definitivamente consideren no cerrar el abdomen. Y se los voy a demostrar en los siguientes pasos que hicimos con ese paciente. Nosotros le dejamos un abdomen abierto al paciente con un sistema de presión negativa, del cual hablaremos a continuación. Y fíjense cómo está la presión. Definitivamente en 12, inclusive mucho menos de la que tenía al momento o al inicio del video anterior. Entonces, muy significativo la relación de las presiones que existen entre las cavidades, craneal, toráxica y abdominal. Y en este paciente muy particular que tenía un traumatismo cronencefálico asociado a su trauma general, pues cualquier noxa puede agravarse si es que yo comprometo la irrigación cerebral. Ahora, si yo tengo un paciente con trauma y tengo una inestabilidad muy dinámica al cierre, como por ejemplo este caso que tiene un gran hemoperitoneo, y es un paciente que ha sometido a sobrecarga de volumen, protocolo de transfusión masiva o algún tipo de control temporal de la hemorragia, obviamente es un paciente que va a necesitar el abdomen abierto. Y más aún si ese paciente, yo lo estoy manejando con un criterio de control de daños resucitativo o control de daños quirúrgico como tal, donde tengo una gran cantidad de sangre que ha sido transfundida, otra gran cantidad que está por transfundirse, que ha sangrado mucho, que tiene un empaquetamiento importante, o inclusive, inclusive decido dejarlo abierto como tercera fase o como tercer punto de la fase 1 de su origen de control de daños, definitivamente es un paciente que muy probablemente no se le pueda salvar el abdomen. Y el otro caso son aquellos pacientes en que, además de haber recibido sobrecarga de volumen, un protocolo de transfusión masiva, pues hacen una disfunción o una correlación viciosa entre el continente y el contenido a manera de un edema intersticial, tercer espacio, que es lo que comúnmente denominamos tercer espacio, y que puede comprometer definitivamente la irrigación de esos intestinos. A este paciente, también usted debe considerar no cerrar el abdomen. Y les quiero enseñar un video muy interesante, donde se puede observar la gran cantidad de líquido que está acumulado, en este caso en el meso, como parte de ese tercer espacio que puede ser completamente perjudicial para este tipo de paciente. Y no solo porque puede estar allí y nos puede dificultar el cierre de la pared abdominal, por esa, como lo dije anteriormente, pérdida de relación continente-contenido, sino que esa cantidad de líquido también puede estar a nivel alveolar condicionando el pulmón húmedo, pulmón de choque, todas esas cosas que fisiológicamente debemos contemplar en estos pacientes. Y el otro punto es el cierre apretado. Obviamente hay condiciones en las cuales yo no puedo cerrar el paciente. Y tienes que estar claro, o sea, que físicamente no me lo permite tratar de yo cerrar ese paciente sí o sí o introducir ese contenido intestinal. Es así como yo definitivamente debo evitar estas condiciones de que sí o sí cierre el paciente. Y fíjense, este enunciado que lo decía Mengo en el año 1951, donde decía que pretender mantener el intestino dentro del abdomen refleja un gran desconocimiento de la compleja biología de la cavidad abdominal. Así que muy importante porque esto no debe ser. Muchas veces hemos venido hablando o siempre hablamos de protocolo de abdomen abierto. Y yo soy lo que pienso que no deberíamos hablar de protocolo de abdomen abierto, sino deberíamos hablar de protocolo diferido, de cierre diferido de la cavidad abdominal. Y eso es el segundo punto al cual me voy a referir y en áreas del tiempo voy a referirme solamente a él, a ese protocolo de cierre diferido de la cavidad abdominal, el cual consta básicamente de tres objetivos. El primero de ellos es el controlar o control del foco infeccioso. El segundo es evitar o tratar el síndrome de compartimiento y definitivamente cerrar esa pared abdominal. Y estos tres objetivos deben cumplirse en el paciente, ya sea que el paciente tenga trauma o no trauma. En el paciente con trauma y no trauma, la diferencia básicamente de esos tres objetivos, del cumplimiento de esos tres objetivos, básicamente es el orden. Porque en el paciente con trauma probablemente yo necesite evitar o tratar un síndrome de compartimiento antes que controlar el foco infeccioso. Lo cosa opuesta a la cirugía no traumática que habitualmente entro por una peritonitis, por una perforación de un asa, etcétera. Necesito controlar el foco infeccioso y luego evitar un síndrome de compartimiento por aquel exceso de volumen que probablemente esté ese paciente. Y finalmente, el cierre de la pared que es igual para los dos. Y fíjense que en el paciente de trauma recuerdan lo que les dije anteriormente que en la fase 1 constituía tres cosas. Un control de edad, control de la hemorragia, control de la contaminación y cierre abreviado. Pues dejar el abdomen abierto en un paciente con trauma o en el contexto de un control de daño no solamente me ayuda al cierre abreviado, rápido, sino que definitivamente también me ayuda al control de la contaminación de ese individuo. Ahora, ese protocolo de cierre inferido de la cavidad abdominal nos hace, sin duda, hacernos una pregunta y por dónde vamos a empezar nosotros y el punto de corte es que debemos empezar por la clasificación. Doctor B. George nos regaló una clasificación muy importante que tomaba en cuenta fijación, contaminación y fístulas. La fijación se refiere a la adherencia de los intestinos a la pared, la contaminación obviamente al grado de contaminación valga la redundancia de infección y la presencia o no de fístulas. Y esta clasificación digamos que divide a ese abdomen desde el punto de vista anatómico en cuatro tipos. El tipo 1 donde no tiene fijación y a su vez puede ser limpio contaminado con fístula el tipo 2 que sí tiene fijación y puede ser a su vez limpio contaminado con fístula el abdomen congelado y el abdomen con una fístula enteroatmosférica bien establecida. Esto es una secuencia que si bien anatómicamente es distinta si nosotros no hacemos nada ese paciente puede evolucionar a de una forma simple a la forma más compleja y en el peor de los casos a una catástrofe abdominal. Entonces yo tengo un sinnúmero de abdómenes que yo debo tener súper claro cuál a cuál estoy enfrentando a la hora de tratarlo. Y cuando hablábamos de los tres objetivos del protocolo de cierre diferido y pensamos cómo yo voy a cerrar a este paciente bueno ahí tenemos que pensar cuáles de los aditamentos que tengo hoy en día me va a servir para cumplir esos tres objetivos. Y en esencia los que tenemos disponibles son desde métodos pasivos como cerrar la pared o utilizar una bolsa de borradas o una bolsa de Bogotá hasta dispositivos activos como lo son el cierre con dispositivos de tracción el dispositivo de presión negativa casero o artesanal como lo es el sistema vacuum de Barker o el dispositivo Aptera. A su vez estos se dividen en aquellos que usan presión negativa y no presión negativa y el único activo que no utiliza presión negativa es la tracción con estos sistemas especiales. Sin embargo han causado muchos problemas sobre todo a la pared y no se utilizan con tanta frecuencia por lo menos de este en nuestro en nuestro continente. Es así como nos quedamos básicamente con tres de los más usados y los más reportados a nivel internacional como lo son el método de la bolsa de Bogotá o borradas como método pasivo sin uso de presión negativa o aquellos métodos activos que usan presión negativa como los del Barker y el sistema Aptera. ¿Cómo y de qué manera estos tres dispositivos o estas tres estrategias cumplen el objetivo del cierre del protocolo de cierre diferido? Bueno parcialmente lo hace la bolsa de Bogotá ya que solamente puede evitar o tratar el síndrome de compartimiento al momento que hace una alteración de la relación continente contenido pero definitivamente no me ayuda a controlar el foco infeccioso porque no me está extrañendo nada de lo que está dentro de esa cavidad y tampoco me favorece al cierre de la pared de forma activa cosa que sí pueden hacer los dispositivos que utilizan presión negativa veamos este video del abdomen con una bolsa de Bogotá y vemos como dentro de la bolsa y lo vemos súper claro está contenida toda esa linfatóxica que aún no ha salido y que permanece en ese abdomen todo el tiempo que está abierto y esa presencia definitivamente contribuye a inflamar más el paciente a condicionar un avance o una evolución en su proceso séptico abdominal llevándolo a las condiciones de sepsis complicada chop séptico e inclusive falla orgánica múltiple ahora la bolsa yo digo bueno a través de la bolsa yo puedo ver cómo están las asas y fíjense cómo se ven en el video constantemente moviéndose pero eso pudiera ser más que un beneficio un problema porque puede ocasionar algún tipo de lesión de esas asas aunque últimamente el doctor Borrage en sus últimas publicaciones hablaba de colocar otro plástico abajo pero sin duda alguna la bolsa pues si bien es cierto cumplió su cometido ya hoy en día ha caído mucho en desuso fíjense estas imágenes que uno trataba de volver esa bolsa activa tratando de plegarla o esa fotografía que ven arriba a la derecha que es algo que en ese intento desesperado por tratar de cerrar ese paciente hacíamos decisiones de descarga que fue un error tremendo que cometimos en muchos casos y que fíjense cómo además esa bolsa pues dañaba la pared inclusive no me ven digamos que no me ofrecía ningún beneficio en aquellos pacientes consangrados y más adelante vamos a hablar algo al respecto igualmente el hecho de que un paciente tenga la bolsa de Bogotá no lo exime de tener un síndrome de compartimiento como lo ven en las dos figuras del lado derecho ahora dentro del dispositivos de activos y sobre todo este dispositivo que es artesanal está el de Barker que básicamente consiste en primero utilizar una placa que va a aislar esos intestinos de lo que le vamos a poner encima para la absorción o para la presión negativa la cual debe fenestrarse para permitir obviamente el paso de esas secreciones hacia nuestro sistema se coloca alrededor de esa pared abdominal y encima de ella se colocan unas compresas nosotros muchas veces utilizábamos goma espuma que mandábamos a esterilizar y la colocábamos encima probablemente de esa película o en oportunidades utilizábamos una tela como rayón esa tela de paracaídas y bueno y después se le ponían los dos los drenajes que se le iban a colocar se sellaba el sistema y eso se ponía a presión negativa habitualmente la presión negativa que se utilizaba era una presión negativa de la presión negativa que trae un sistema de drenaje estos cerrados de acordeón o en oportunidades se colocaba a la pared cosa que también a la succión de pared cosa que también era contraproducente porque la succión de pared tiene muchas variaciones en nuestros hospitales sobre todo debido al nivel de ocupación que puedan tener entonces ese paciente pues queda de esta manera sin embargo más adelante vamos a ver algunas diferencias entre este y lo que sería lo que estamos utilizando actualmente que es el dispositivo comercial como el dispositivo Aptera este dispositivo pues biológicamente compatible diseñado no solamente me ayuda a la extracción de toda esa linfatóxica sino al momento que se realiza la presión negativa fíjense que el vídeo del lado izquierdo como se retrae la pared y me va ayudando al cierre dinámico de ese paciente y en el lado derecho vemos la actualización que ha tenido el sistema al sistema advanced que ha tenido unas fenestras en uno de los de los componentes para lograr un poco el cierre que el cierre sea mucho más activo un poco lo que me refería anteriormente con respecto a la diferencia entre el vacuum packing de Barker y el dispositivo Aptera es que el vacuum packing solamente produce esa presión negativa o distribuye la presión negativa de un solo sentido a diferencia de este sistema Aptera y eso ha sido pues sustancialmente estudiado cuando vemos la distribución de la presión negativa y la comparamos con uno u otro u otro método vemos que la presión negativa en los brazos de la Aptera pues es mucho más alta es decir que nosotros podemos transmitir esa presión negativa a una profundidad mucho más amplia de ese abdomen y vemos aquí algunas de las diferencias sustanciales en cuanto a la capacidad que tienen los sistemas para extraer esa linfa tóxica siendo un promedio de 93 ml por minuto es decir los dispositivos comerciales como la Aptera versus un 34 34 ml por minuto de estos tipos de dispositivos fíjense que el IROA en el 2003 lo digamos que lo lo comenta también cuáles son los dispositivos que básicamente se usan en los tres continentes como lo dije anteriormente y se da cuenta que el uso de la los dispositivos de presión negativa inclusive comerciales están muy 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 arraigados en el continente americano obviamente este y en Europa no si en en Asia que existe una un cambio muy significativo a los otros sistemas como por ejemplo lo es la bolsa de Bogotá fíjense cómo y característicamente pasa esto la bolsa de Bogotá que se creó en el continente americano ya saben que fue creada en Colombia por los toros Valdo Burray pues ya prácticamente en el continente americano no se usa y en el continente asiático es donde donde se usa con mucha frecuencia al igual que que en Europa y si comparamos el dispositivo de Barker que también aparece en esto pues los asiáticos son los que más lo utilizan en segunda posición pues los del continente americano y por último los europeos pero fíjense que es bien interesante cómo en cada lugar se van utilizando pero existe una predominancia sustancial entre el uso de presión negativa en estos pacientes desde el punto de vista comercial ahora en el paciente con trauma usted dice bueno ese paciente con trauma cuál sería en esa fase 1 cuando yo hablo de cierre abreviado cuál sería la mejor opción cierro piel pinza etcétera o bolsa de Bogotá y sobre todo en un paciente que tiene probabilidad de sangrado como ese paciente que le enseñé anteriormente de la bolsa llena bueno este es un video característico de un paciente con un trauma hepático que fue paqueado y que en fase 2 de cirugía de control de daño debe ser llevado nuevamente a la mesa quirúrgica porque hay un sangrado fíjense cómo está esa bolsa de ese paciente y aquí viene un tema muy pero muy interesante que aunque es este off level para este para el laboratorio porque ellos tienen cierta cierta precaución en el uso de terapia de presión negativa en sangrado pues es una pregunta que nosotros nos hacemos y bajo ciertas y determinadas circunstancias que son muy puntuales usted definitivamente puede usarlo y de hecho nosotros lo estamos usando con frecuencia algunas condiciones o recomendaciones para el uso de la misma es disminuir la presión negativa inicial nunca apagarla en el contexto del paciente de sangre comprobar constantemente la estabilidad hemoinámica del paciente o sea que ese paciente debe estar monitorizado constantemente y sobre todo usted estar muy vigilante de la tasa de sangrado este es un paciente que usa con un sangrado retroperitoneal que yo mismo estuve monitorizando durante el turno fíjense cómo le fue haciendo un seguimiento gráfico muy seriado y sobre todo estableciendo la característica de ese gasto si era hemático si era ser hemático y sobre todo la relación entre el sangrado entre la cantidad y el tiempo lo que sí es importante entonces como conclusión del uso de terapia de presión negativa en pacientes con trauma que sangre es que usted tiene que estar claro en conocer siempre la causa del sangrado ajustar la terapia de presión negativa no apagarla si disminuirla evaluación constante de la tasa de sangrado y de la estabilidad hemodinámica del paciente y por supuesto transfundir constantemente en los Estados Unidos no se usa presión negativa esto es una foto cortesía del doctor Nacul un gran amigo que está en Boston fíjense cómo el paciente con control de daños que tiene un torniquete del lado izquierdo de manera de la probabil lesión vascular tiene resuelto el abdomen con un dispositivo de presión negativa solo para comentar algún caso un caso interesante un masculino de 35 años de edad con herida por arma de fuego inestable hemodinámicamente que tuvo una herida transfixiante en el hígado que ameritó la colocación de un balón de senstac en Blackmore y que en fase 2 es llevado a angiombolización por un hallazgo de sangrado persistente a nivel del angiotac fíjense cómo este paciente es llevado con una bolsa mejor dicho con un sistema de presión negativa el dispositivo Aptera es llevado a angiombolización aún con el dispositivo pero aquí sí recomendamos que sea sin presión negativa en conclusión considere siempre la estrategia de abdomen abierto en pacientes seleccionados piense en protocolo de cierre diferido porque yo cuando cierro el abdomen o mejor dicho cuando dejo abierto el abdomen debo pensar de qué manera lo debo cerrar es importante considerar que los sistemas activos han dado paso sin duda alguna los sistemas pasivos perdón han dado paso a los sistemas activos es lo que más frecuentemente estamos utilizando este considerar siempre el uso de presión negativa en pacientes con trauma solo y si solo si en pacientes seleccionados con algunos detalles que he comentado anteriormente y pensar en cierre diferido siempre en su protocolo debe tener un protocolo de cierre diferido y nosotros precisamente hemos estado recopilando esto y este estos esquemas pertenecen a una reciente publicación que tendremos ya disponible dentro de poco acerca precisamente del manejo integral del abdomen abierto y que me comprometo por digamos por el canal de mi querido de mi querida gente de República Dominicana a hacérselo llegar y un poco de reflexión acerca de cómo ha ido cambiando o lo importante de la incorporación de nuevas tecnologías a el proceso de curación de nuestros pacientes y haciendo una analogía de cómo antes escuchábamos música pues ahí vemos claramente bueno empezando por el cassette yo sé que hubo cosas antes pero arrancamos a la evolución del cassette luego vino el disco compacto o luego bueno este invento revolucionario de el el iPad que yo el iPod perdón que usted podía tener hasta 40.000 canciones hasta lo que tenemos hoy en día increíblemente como es Spotify que tenemos 82 millones de canciones y característicamente esa es la población de Alemania imagínese ustedes que Spotify o los alemanes pueden escuchar uno en simultáneo una canción distinta toda en Spotify no esto es realmente increíble y así es como la tecnología y como sabemos debemos saber cómo esa tecnología ha cambiado yo sé que solo muy pocos de los que están acá pudieran saber la relación que existe entre ese bolígrafo o esa pluma en relación con el cassette ahí se los dejo como decía Albert Einstein no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera como cuando fueron creados básicamente debemos estar unidos al cambio así que muchísimas gracias y nuevamente muy honrado de participar en este congreso del Colegio Dominicano de Cirujanos quedo atento a cualquier duda muchas gracias 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 por ver el video.